Anda más o menos en el mismo precio, en ese ralo. Sí, sí, no estamos fuera de... De hecho ya hicimos la corrida y el metro cuadrado de banqueta reconstruida nos costaría como 800 pesos, que es un poco más caro que el costo tradicional, con la ventaja del material reciclado, el agua, las reparaciones que se quita de poner. Entonces realmente estás por debajo del costo elemental. ¿El fórmula no puede ser que tenga infiltración, que podamos captar agua con esto? Se capta a través de la ranura, o sea, el escurrimiento. La junta. La junta de acá. El problema del alma es que en Ciudad de México son los precipitados. Se tapa, aunque lo pudiéramos... Este, por ejemplo, seguro filtra, porque si te das cuenta no está... El contenido que tiene. Sí, el contenido de aire está por ruso. Sí, está por ruso. Pero muy rápido. Estamos ya por acá al aire. Bueno, aquí tenemos esto que se llama desechos sólidos de difícil disposición. Esta es la basura que no se aprovecha en las cadenas de reciclaje. ¿Qué son bolsas de papitas, Gustavo? ¿Qué más hay ahí? Todo. Todo lo que tapa coladeras, todo en lo que se envuelve la comida que compramos y que luego no sabemos qué hacer con ella. Toda la comida chatarra del universo. Todo lo que produce Bimbo, Barfel, todo eso. Mainela. Mainela. Esto ya es la bolsa triturada. Y esto... Limpia y triturada. Limpia y triturada. Esto no lo utilizan los recicladores ni los pepenadores. No tiene ningún valor. Así como reciclan el aluminio, el cartón. Esto lo desechan y se va a los tiraderos. No tiene ningún tipo de utilidad en la cadena de reciclaje. Y lo que estamos viendo aquí son una serie de adoquines elaborados con distinta cantidad de basura. Este, por ejemplo, aquí, que es el que más se nota la basura integrada. ¿Cuánto tiene? ¿La mitad de basura y la mitad de concreto? No, en cuanto a... Un poco casi, pero en cuanto a volumen, este está como por un kilo y medio de basura. Un kilo y medio de basura hay aquí adentro de esta pieza. La siguiente es esta, entiendo. Después esta y al final esta. Está limpio. Con menor cantidad, ese es completamente limpio, ¿no? Completamente con tres. Entonces, lo que estamos queriendo hacer es diseñar banquetas infiltrantes. ¿Sabes si podemos poner las dos piezas? Ayúdame por ahí, Gustavo. Estas dos piezas de adoquines irían pegadas con una callecita que se ve acá. Y tiene una junta que por ahí es donde se infiltraría el agua de lluvia y permitiría que todo lo que llueve se escurra hacia el subsuelo y podamos infiltrar agua de lluvia. Y bueno, estamos nada más definiendo qué cantidad de basura le vamos a poner a nuestras piezas porque la idea es que la reconstrucción de la delegación y sus calles y banquetas se haga con la utilización de basura. Es decir, vamos a aprovechar todo esto que actualmente se va a enterrar para poderlo mezclar en esas piezas e integrar en la nueva regeneración de calles. Y las banquetas de concreto existentes, cuando se levanten las que están rotas, las vamos a moler también, triturar y meterlas como base para las esquinas infiltrantes, ¿no? Como parte de la jardinería también. Como parte de la jardinería. Entonces vamos a reciclar absolutamente todo. Bueno, pues aquí seguimos trabajando en esta definición de ideas para hacer las nuevas calles verdes y les estaremos platicando más adelante cómo va la cosa. Aquí está Víctor Hugo Acosta, que es el subdirector de Limpia. Él se encargará de que se reciclen estas chivas que actualmente se van a la basura. Es la responsabilidad de Víctor. Está David Rodríguez Lara, que es el director ejecutivo de Servicios Urbanos, que es jefe de Víctor y van a estar trabajando los dos en esto. Está por aquí el ingeniero Galán, que además de cortar tubos de vecinos gandallas, pues es un ingeniero que lleva muchísimos años en la delegación. José Bello, que es el director ejecutivo de Obras, y Gustavo, que es nuestro asesor en materia de cosas locas, diríamos, ¿no? Infraestructura verde. Infraestructura verde. Suena más racional. Y cosas locas. Y cosas locas. Bueno, vamos a seguir trabajando por acá. Nos periscopiamos más tarde. Miguel, ya hay gusto que hacer. Gracias.